Chanit, estamos frente a una mesa con tres quesos. Ahora nos vas a explicar cómo podemos diferenciar un buen queso de uno que es más regulero. Pero yo quiero, oye, que también vengan nuestros, un par de colaboradores. Por favor, Martín y Cristina también que vengan y que veamos el conocimiento que tienen ellos del queso y qué pueden aprender de Chanit, que por cierto me estaba contando que se lo ha pasado de cine. Sí, hombre, estaba en mi ambiente. Un veterinario ahí metido, pues está a gusto, saluda compañeros. Me lo he pasado muy bien, sí. Es divertido esto. ¿Has estado en tu salsa? Sí, en mi salsilla, sí. Ya se nota que te lo pasas bien. Muy bien, Chanit, estoy encantado. Vale, venga, aquí tenemos tres quesos. Cuéntanos, ¿qué tres quesos tenemos? No los señales, porque quiero hacerles una prueba a los colaboradores. Pues tenemos dos quesos idiazabal, de denominación de origen, y un queso manchego, también extraordinario. La primera prueba, para ellos... Vamos a ver si distinguen por el sabor un queso idiazabal de un manchego, por el sabor, por el color y por la textura. ¿Seríais capaces de diferenciarlo, Martín y Cristina? Yo no sabía ahora mismo ya cuál sería. ¿Tú sabes cuáles? No lo digas, no lo digas en este momento. Martín, ¿tú sabrías cuál es? ¿Sólo por el aspecto? ¿Por el aspecto? Bueno, desde luego por fuera sí. Por dentro ahora vamos a verlo. Venga, yo creo que la votación... A ver, ¿cuál creéis los dos? Así por el aspecto, ¿qué es? El tercero. Yo diría que es el de allí. El último este, el primero de aquí. Pero no las... Solo por el aspecto, ¿eh? El manchego. ¿Queréis probarlo? Venga, probarlo rápidamente. Venga, vamos a probar. Van a ver cuál es. Toma. Cristina, no os comáis todo el trozo, ¿eh, chatos? Que si no estamos aquí hasta las siete. Yo no como hasta la corteza. Yo creo que la sociedad se divide entre los que comemos corteza y no. Oye, ¿cómo huelen el chaniz? Sí. ¿Cómo huelen? Pero huelen diferente los tres. Huelen diferente, efectivamente. Ellos han apuntado a este primer queso. ¿Es este primer queso el que se diferencia? ¿Es el manchego? Afirmativo. Afirmativo, correcto. Premio para Cris. Y para Martín, cuéntanos ahora. ¿Cómo sabemos que un queso es bueno? ¡Guau! Probándolo, probándolo, oliéndolo. Y el que no pueda hacer nada de eso, fijándose en la etiqueta que decimos siempre, fijarse en la etiqueta, ponese las gafas. Los tres son extraordinarios. Dos son de oveja de lacha, otro es de oveja manchega. Es otro tipo. En la leche también el sabor es diferente, porque la alimentación es diferente, la genética es diferente. Ajá. Bien. De entre los dos, quesos, que antes se llamaba del país y ahora llamamos idiazaban. ¿Cuál es el ahumado y cuál es el no ahumado? O seguimos con el juego. Por el color. Por el color. Por el color. Este del medio es el ahumado. Otro día tráeme otros más torpes. Aquí, si no, no hay quien venda nada. El queso a Martín y a mí. Nerea Rodríguez yo creo que hubiera sido... Nerea, poco de queso, sabe. A mí el queso es de las cosas que más me gustan. Efectivamente, este es el ahumado y este es el sin ahumar. ¿Cuál es la tendencia actual del mercado? Sin ahumar. ¿Por qué ahumaban antes los pastores? Bueno, pues porque había que mantenerlos durante toda la temporada en la chabola, hacían fuego en la chabola y se ahumaban el pastor, los quesos, las mantas, el perro y allí no había quien parara. Hoy ya eso ya no es necesario y entonces cada vez se ahuma menos. No voy a contar ahora porque no es el momento de que el humo, además, tiene algunos principios cancerígenos, etc. Hoy lo dejamos. O sea que lo de ahumar... Hablamos otro día. Oh, pues otro día hablamos de ahumar. Qué interesante esto. Pero el ahumar, pues bueno, pues ya cada vez se ahuma menos y además, y esto entre paréntesis, el ahumau servía para disimular muchos defectos de los quesos. Claro. Como el vino, ¿no? Como el vino y como otras cosas. Entonces, el sin ahumar, bueno, pues es el que ahora el público demanda, yo creo que con razón, y está pues extraordinario, está con leche cruda de oveja lacha y tiene ese sabor que otras razas, por eso son mejores ni peores, no tienen. Y es el queso nuestro.